Mi nombre es Alba Paloma Muñoz Arellano, Cristal Vargas Miranda y un saludo para todos los que están viendo este video y suscríbanse al canal, denle like. Y así me gusta andar. Y la vida de ellos, no olvides que se le da la actuna a ver. Y la situación es la noche de la sesión. Y el amigo de los musicos, la noche por la mano, el amigas. Y ya estamos aquí en la vida con tu mano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!